Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Abril Córdoba. Yo trabajo en el Departamento de Ingeniería en Seguridad aquí en CISCOM. El día de hoy voy a impartir este webinar que lleva por título ¿Cómo instalar Charofil? La mejor de las opciones en canalización. El motivo de este webinar es más que nada para saber cómo recomendar Charofil, conocer sus diferentes aplicaciones, sus accesorios, las formas de instalación, más que nada para poder darle una muy buena recomendación a nuestros clientes de acuerdo a sus necesidades. Entonces, de esta forma podamos incrementar las ventas juntos. Ok, vamos a comenzar. Primero que nada, hablemos un poco de historia. ¿Quién es Charofil? Bueno, pues Charofil es una empresa que cuenta con más de 20 años de experiencia en el mercado eléctrico y ya también con 9 años en el mercado de las telecomunicaciones. Charofil cuenta con presencia a nivel nacional en más de 8 países de América Latina y siempre se ha concentrado en desarrollar sistemas de canalización que mejoren las instalaciones eléctricas y las de telecomunicaciones de nuestros clientes. Las charolas, el material de las charolas es fabricado en acero al carbón de la más alta calidad. Esto pues nos va a garantizar alta resistencia mecánica, maleabilidad y nos va a disminuir la acumulación del polvo. Otra característica de las charolas, pues son sus medidas. Charofil cuenta con una amplia variedad de medidas. Por ejemplo, los peraltes van desde 33 milímetros hasta 116. Gracias a esto, pues nos va a permitir tener una mayor área útil para nuestro cableado. Otra de las características de Charofil son los diferentes acabados que maneja o los recubrimientos. El primero de ellos es el electrocincado. El siguiente es el galvanizado por inmersión en caliente o también conocido como GAC. Otro es la pintura poliéster. Y por último, tenemos el recubrimiento PBC. Esto es una breve introducción de lo que vamos a ver durante este webinario. Sí, como pueden ver, pues básicamente nada más estoy mencionando los títulos. No estoy explicando nada porque más adelante lo vamos a ver más a fondo. Ok, algunos de los sectores atendidos por parte de Charofil. Bueno, pues se encuentra el sector educación. Dentro de educación tenemos el TEC de Monterrey. Está presente el sector de la comunicación y los medios. Televisa, TV Azteca, Telefónica Movistar, Telcel. También se encuentra presente el sector transporte, que podemos encontrar los aeropuertos y los servicios auxiliares. Y tenemos también lo que es el, perdón, está el sector salud, que está el Issste, Estar Médica, el IMSS, Hospital Los Ángeles. Charofil también está presente en los centros de datos, como lo son Telcel, Telefónica Movistar, Banamex, Santander, Bancomer. Como pueden ver, pues el Charofil está presente en muchísimos sectores, tanto en la industria, como en la comunicación, como en la educación. Entonces, el campo de Charofil es bastante amplio. Ok, a continuación vamos a platicar acerca de las patentes. Charofil tiene dos patentes que lo diferencian de su competencia. Y pues esto nos puede servir para ofrecérselo como un plus a nuestros clientes al momento de hacer alguna recomendación con Charofil. La primera de sus patentes es el gancho de seguridad, que podemos apreciar en esta parte de aquí. Y la otra es el doble hilo lateral, que lo podemos ver aquí de este lado. Este tipo de, gracias a estas dos patentes, podemos superar las pruebas de ANSEE con bastante holgura. Ya que gracias a ellas, pues vamos a contar con una mayor resistencia de carga, obviamente, ¿verdad? Cabe mencionar que el doble hilo lateral lo vamos a encontrar en anchos a partir de 150 milímetros. ¿Por qué a partir de 150? Bueno, porque como ustedes saben, pues en charolas de un ancho menor a 150, la capacidad de carga en la charola, pues no va a ser tanta, ¿verdad? Entonces, no requerimos que nuestra charola cuente con un refuerzo para soportar mayor carga. Ok, algunas de las diferencias competitivas, todo esto nosotros podemos platicárselo a nuestro cliente como una ventaja, como un plus, como lo que él puede obtener cuando nosotros vamos a recomendar Charofil. El borde superior de seguridad, pues ya lo mencionamos, que viene siendo este diseño tipo gancho, que además de proteger a nuestro instalador, pues va a proteger, perdón, va a incrementar la resistencia de la charola. Algo bien importante es que nos va a proteger al instalador y también va a proteger el cableado, ¿verdad? De que no se vaya a rasgar. Otra de sus diferencias competitivas, pues es que es ideal para aplicaciones interiores a muy bajo costo. El manejo de estas charolas y de sus accesorios es muy fácil y tiene muchísimos accesorios y lo mejor de todo es que son muy económicos. Otra de sus diferencias competitivas y ya mencionada, pues es el doble hilo lateral, que a diferencia de utilizar uno solo, esto lo convierte en un diseño único, lo cual, pues nos va a ofrecer mayor capacidad de carga con una menor deflexión. Ok, otra de sus diferencias son los accesorios que nos van a proporcionar solidez y fuerza en las uniones de las charolas, así como una rápida instalación. Más adelante vamos a ir viendo un poco más a fondo los accesorios, los diferentes tipos de uniones de las charolas. Y pues se van a dar cuenta que gracias a ellos podemos hacer una instalación muchísimo más rápido, nos podemos ahorrar tiempo en mano de obra. Ok, aquí viene un pequeño ejemplo, mayor profundidad de carga, nos menciona, no sé si ustedes tengan conocimiento sobre qué es el peralte o si todos conocemos lo que es el peralte. Bueno, pues en charofil el peralte es el alto de la charola, ¿sí? El peralte hace referencia a el alto de la charola. Entonces, en un peralte útil de 66 milímetros, podemos alcanzar un máximo de ocupación para el cableado, aproximadamente un 33% más que en un peralte 54, o sea, estamos viendo que una charola de un peralte 54, pues no es muy superior a un peralte 66. Sin embargo, ya con la charola de 66, podemos tener 33% más de capacidad para poder meterle cable. Ok, vamos a hablar acerca de las ventajas que podemos obtener con los productos de charofil. Una de ellas, pues es que es libre de mantenimiento. Ya una vez que nosotros realizamos la instalación, nos podemos olvidar de estar haciendo un mantenimiento preventivo, siempre y cuando la instalación se realice cumpliendo las normativas del cableado estructurado, ¿verdad? Otra de sus ventajas es que es 100% ventilada. Bueno, pues por obvias razones, podemos aquí apreciar la charola. Una de las ventajas y una de las más importantes es que la charola es muy versátil. Esto nos va a permitir que la charola se adapte a cualquier tipo de instalación y a cualquier ambiente. Por eso se dice que es versátil. Igual, más adelante vamos a platicar acerca de por qué la charola es versátil. Y otra de sus ventajas es la diversidad de accesorios. En charofil se maneja una gran cantidad de accesorios. Si ustedes han tenido oportunidad de entrar a la página de Syscom y poner en el buscador charofil, se van a dar cuenta que hay una gran variedad de accesorios. Y esta gran variedad de accesorios, pues los podemos utilizar para cualquier tipo de instalación, ya sea en techo, en muro, en piso. Bueno, más adelante platicamos de esto para que quede un poco más claro. Y la última de las ventajas, y no por ser la última, es la más importante, pues es que es la menos importante, es que la ahorro en tiempo de instalación, ¿verdad? Gracias a los accesorios y a la versatilidad de la charola, pues nos vamos a ahorrar muchísimo tiempo en instalación. Ok, bueno, pues a continuación vamos a hablar un poco acerca de los diferentes acabados. Las charolas tipo Maya pueden tener diferentes acabados o recubrimientos. El primero de ellos es el galvanizado electrozinc, o también conocido como electrozincado. Este tipo de acabado es el más común en una charola de tipo Maya, ¿sí? La forma de hacer electrozincado es un procedimiento por el cual se va a depositar sobre las piezas metálicas una capa de zinc mediante corriente eléctrica continua. ¿Cuáles son sus características principales? Entonces, bueno, la principal es que el uso es para interior, 100%. El acabado superficial de esta charola es brillante y uniforme, ¿sí? O sea, no hay rebabas, no quedan rebabas. Al contrario, pues presenta bordes suaves, lo cual nos va a brindar una mejor apariencia en la charola. Este tipo de acabado es el que nosotros tenemos en stock. Todo lo que hay en la página de Syscom de Charofil tiene terminación EZ al final. ¿Verdad? Hace referencia a que es electrozincado. ¿Por qué? Porque regularmente es el más común, es el más pedido, es el más económico. Sin embargo, pues todos los acabados que voy a mencionar los podemos cotizar y los podemos ofrecer sin ningún problema. ¿Ok? Muy bien, la aplicación de esta charola, pues es el interior, como ya mencioné, donde hay bajos índices de humedad. Y un dato importante es que con este tipo de acabado, bueno, a este tipo de acabado nosotros podemos adicionalmente aplicarle un recubrimiento de pintura poliéster para mejorar su apariencia. Esto, pues nos va a llevar al siguiente acabado, ¿sí? El acabado de color o también conocido como pintura poliéster. Este no es más que un baño de pintura sobre el hilo galvanizado, o sea, sobre nuestra charola en terminación EZ, o sea, electrozincada. Le vamos a dar un baño de color con pintura poliéster, ¿sí? El color de la charola, pues puede ser el que su cliente necesite, no hay ningún problema. Ahí este, muchas veces los clientes quieren colores verdes, morados, entonces no hay ningún problema. Los colores pueden ser este, el que el cliente decide, el que el cliente necesite. Bueno, regularmente este tipo de acabado con la pintura poliéster se utiliza para darle estética a nuestras instalaciones, ¿verdad? Por eso se pintan las charolas. Y en otras instalaciones se utiliza para identificar el cableado, ¿sí? Pues para saber si es cableado eléctrico, de telecomunicaciones o hacia dónde va este cable. Entonces, este, un plus bien importante de este tipo de acabado es que si nuestro cliente decide utilizarlo, pues le estamos dando, este, estamos protegiendo la charola contra la oxidación en más del 50%. Entonces, pues ya saben, si nuestro cliente quiere el acabado de color, le podemos dar este, este plus, 50% contra la oxidación. Importante, en el acabado en electrocincado, no les mencioné, son de 15 a 20 micrómetros de zinc. Eso es lo que tiene esta charola. Y esta, pues es la misma, básicamente, nada más con un baño de pintura. Nuestro siguiente acabado es el GAC, ¿sí? Galvanizado por inmersión en caliente. Este tipo de acabado cuenta ya con 60 a 80 micrómetros. El proceso del galvanizado consiste en sumergir las piezas de acero en un contenedor de zinc fundido, el cual, pues, tiene que estar a una temperatura aproximada de 470 centígrados. ¿Cuáles son las características principales de este acabado? Bueno, pues, primero que es para uso en interior y exterior. Esta charola ya la podemos poner en el exterior. Tiene una alta resistencia contra la aparición de corrosión, pues, debido a la capa del recubrimiento que tiene, ya de 60 a 80 micrómetros. El acabado superficial de esta charola es opaco y rugoso. Así se ve. Y el costo, pues, es más elevado, hablando con respecto a otros, como, por ejemplo, el electrocincado. Ok, nuestro siguiente acabado es el acabado inoxidable, también conocido como acero inoxidable o inox. Este tipo de acabado, pues, ya es para ambientes alcalinos, para ambientes salinos, como la industria química, el sector alimenticio. Ya es una charola más robusta. Sin embargo, pues, está la posibilidad de que nosotros la coticemos también, sin ningún problema. Este es el acero inoxidable. Y, por último, tenemos el acabado en PVC, sí, también conocido como recubrimiento de PVC autoextinguible y libre de halógeno. Este tipo de acabado, pues, en raras ocasiones se los van a solicitar, ¿verdad? ¿Por qué? Pues, porque su costo está en un 300% más elevado que el de una charola electrocincada, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el acabado en PVC, pues, está diseñado exclusivamente para lugares donde se manejan altos grados de salinidad. Entonces, este, es cara, pero también igual tenemos la posibilidad de cotizarla, la podemos pedir y no hay ningún problema. Muy bien, en la siguiente diapositiva vamos a describir el producto para aquellos que no lo conocen. Bueno, las charolas tienen dos características que las hacen, este, muy, las distinguen, vayas, es el peralte, una de ellas, y la otra es el ancho de la charola. El peralte, pues, ya mencionaba yo ahorita, es el alto de la charola y el ancho, pues, conocemos que este es el ancho, ¿verdad? Entonces, en CISCOM tenemos todos los productos de la línea de charofil con sus diferentes peraltes, tanto el peralte de 33, el de 66, el de 116, que estos tres primeros son los más comunes, son los más solicitados, pero también se encuentra el de 105, el de 54 y el de 166, que aquí dice que son sobre pedido, pero igual nosotros tenemos stock, entonces aquí no hay problema con la cotización. Y dentro de sus medias estándar, en el peralte de 33, tenemos cinco anchos diferentes, hay anchos de 100, de 150, de 200, igual para que ustedes tengan el dato bien claro, los invito a checar a la página de CISCOM, poner en el buscador charofil, y ahí van a poder ustedes ver todos los anchos que manejamos con cada uno de los peraltes. Y en el peralte de 116, tenemos, manejamos seis anchos diferentes. Les comento que hay anchos de hasta 700 milímetros, entonces estamos hablando de que hay charolas bastante, bastante grandes, ¿verdad? Que pueden soportar bastante carga. Algo bien importante y regularmente es una pregunta que los clientes nos hacen, ¿cuánto miden los tramos de charola? Bueno, pues los tramos de charola, todos miden 3 metros, todos. No hay charolas de 10 metros, no hay charolas de 5, todos los tramos de charola vienen en medidas estándar de 3 metros de largo. Y así nuestro cliente requiere una charola más pequeña, pues él ya puede realizar cortes, ¿sí? La charola tiene 100 milímetros entre travesaños y 50 milímetros de ancho entre un hilo y otro hilo, ¿ok? Esta diapositiva es bien importante y quiero que presten mucha atención porque esto es lo que nos va a ayudar a saber qué recomendarle a nuestro cliente. ¿Qué preguntas hacerle a nuestros clientes para saber qué charola vamos a recomendar? La primera, ¿en qué ambiente se va a realizar la instalación? Bueno, ¿para qué requerimos nosotros saber esto? Pues más que nada para saber qué acabado de charola les vamos a recomendar. Porque si nuestro cliente va a hacer una instalación en un lugar húmedo o en un ambiente donde hay salinidad y nosotros le recomendamos un electrocincado, pues obviamente este tipo de charola no es para ese ambiente. Entonces es bien importante conocer dónde va a instalar el cliente las charolas. Aquí hay un detalle. Si nuestro cliente decide instalar galvanizado por inmersión en caliente, si recuerdan les mencionaba son 60-80 micrómetros lo que tiene de zinc, y el cliente compra las charolas en galvanizado. Por ende, nosotros tenemos que recomendarle a nuestro cliente los accesorios del mismo acabado. ¿Por qué? Porque pues de nada serviría invertir en una charola de galvanizado y ponerle accesorios electrocincados. Porque la charola pues está preparada para soportar otro tipo de ambiente y el electrocincado no. Entonces de nada serviría, ¿verdad? Por eso hay que recomendar siempre galvanizado con galvanizado, electrocincado con electrocincado y etcétera para cada uno de los demás acabados. Muy bien, la siguiente pregunta es ¿cuál será el área de instalación? ¿Para qué requerimos nosotros saber cuál va a ser el área de instalación? Bueno, pues para determinar los accesorios de soportería. ¿Cuáles son los accesorios de soportería? Todo lo que se instala en techo, en piso o en pared o muro. Sí, dependiendo del área de instalación, pues nosotros vamos a recomendar accesorios ya sea para el techo, ya sea para el muro. Sí, entonces es bien importante esta parte también. La tercera, y pues esta no es una pregunta, es la elección de los accesorios. En charofil se manejan varios términos. Están los accesorios de soporte o soportería, que son los que les acabo de mencionar. Se encuentran también los accesorios de uniones, que son para unirlas los tramos de charolas. Y tenemos también los accesorios complementarios. Entonces, es bien importante ubicar cada uno de ellos y saber para qué nos sirven. Ok, en la elección de accesorios, este tipo de elección, pues va a depender 100% de nuestro ancho y de nuestro peralte de la charola. Por ejemplo, aquí yo puse clip automático, kit 1. El kit 1, no sé si lo hayan visto o han tenido oportunidad de checar la página, es el modelo MG51KIT1EZ. Este accesorio se compone de un juego de clemas. Perdón, clema pequeña, clema mediana, tornillo y tuerca. Este tipo de accesorio es muy pedido y es muy cotizado. Se utiliza mucho para unir charolas. Pero, este, hay que conocerlo muy bien porque se debe de utilizar para cargas ligeras. Más adelante lo vamos a ver. Ok, en la cuarta y última, pues es preguntarle a nuestro cliente si va a requerir hacer curvas o si va a requerir curvas en su instalación. ¿Por qué? Porque Charofill nos ofrece dos opciones en cuanto a curvas. La primera de ellas, pues son las curvas prefabricadas. Que como su nombre lo dice, son prefabricadas. O sea, las hace una máquina. Usted, el cliente ya nada más solicita el peralte y el ancho de la charola. Y con esto nosotros podemos hacer el pedido. Las curvas se pueden pedir en grados de 90 o 45, ¿verdad? Dependiendo del cliente. Y la otra solución en curvas, pues son las curvas hechas en campo. Las curvas hechas en campo, como su nombre lo menciona, se realizan en la instalación. Entonces, pues esta es parte de la versatilidad de nuestra charola. Que la curva se pueda, perdón, que la charola se pueda adaptar a cualquier instalación. Porque como ustedes saben, pues no en todas las instalaciones son tramos rectos, ¿verdad? Siempre va a haber vueltas, bajadas, cerradas. Entonces, que la charola se pueda adecuar a este tipo de instalaciones, pues ese es un plus, ¿verdad? Ok, entonces es bien importante esta diapositiva. Si tienen la oportunidad de tomar nota, tómenla. De todas formas, el webinar va a estar disponible en nuestro foro. Y la presentación yo se las puedo hacer llegar. Pero con estas sencillas cuatro preguntas, nosotros podemos hacer una recomendación a nuestro cliente. Ok, a continuación vamos a hablar acerca de los accesorios para acoplar las charolas que ya les mencionaba. Aquí vienen, no vienen todos, ¿verdad? Porque pues son bastantes, pero vamos a hablar a lo mejor de los más usados o de los más importantes. El primero de ellos es el clip automático. El clip automático es este que pueden ustedes apreciar aquí. Este es un accesorio muy padre porque no necesitamos tornillería para instalarlo. Sí, este se instala a presión. Gracias, pues, a la estructura y a la rigidez. Nos da una resistencia mecánica y nos ahorra muchísimo tiempo en instalación. Entonces, este accesorio está muy padre, recomiéndenlo. Es para unir tramos de charola. El otro accesorio que está enseguida es el mini clip, que no es más que lo mismo, ¿verdad? Tiene la misma función que el clip automático, nada más que la diferencia es que es más pequeño. El clip automático, que es este de aquí, se recomienda utilizar para charolas de anchos de 300 milímetros hasta 600 milímetros de ancho. Y el mini clip se recomienda para anchos de 100 milímetros a 250 milímetros. Entonces, pues, por obvias razones, ¿verdad? Porque este es más pequeño y la carga que puede soportar, pues, es menor, pero tienen la misma función. Un punto bien importante aquí es que por cada tramo de charola vamos a utilizar dos clips o dos mini clips. Entonces, independientemente del ancho que maneje nuestra charola o del peralte, los clips y los accesorios siempre van a ser iguales, ¿verdad? Entonces, son dos clips por tramo de charola. O sea, dos clips cada tres metros. ¿Sí? Y, pues, les comento, la instalación es bien sencilla. Se pueden instalar a presión o bien con la ayuda de algún desarmador, pero, pues, yo la verdad no veo muy necesaria la ayuda de algún desarmador, ya que es a presión. Ok, nuestro siguiente accesorio, pues, es la unión con kit de clemas. Es esta que podemos ver aquí en la parte de arriba, que consta de una clema mediana, una clema pequeña, un tornillo y una tuerca. Este tipo de unión, pues, es recomendable para cargas ligeras, como ya les comentaba anteriormente. Anchos no mayores de 300 milímetros. Y para instalar este tipo de accesorio, lo único que necesitamos es una llave de 10 milímetros para poder apretar las tuercas. Los pernos de las clemas se tienen que ubicar hacia el exterior de la charola, para evitar lesionar o rasgar el cable. ¿Sí? Eso es bien importante. De todas formas, más adelante, en un videíto que voy a ponerles, van a apreciar cómo se hace la instalación de este kit. Ok, muy bien. Este, el otro es el tornillo encastrado y el clip automático recto, que también nos sirven para hacer uniones entre charolas. Charofil nos ofrece dos soluciones en curvas, que ya mencioné, curvas en campo y curvas prefabricadas del lado derecho. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una curva en campo, vaya, les voy a platicar así brevemente lo que necesitamos. Por ejemplo, para hacer los cortes de las charolas, de los hilos, utilizamos una herramienta que es una pinza corta hilos. Así se llama, pinza corta hilos. Ustedes la podrán encontrar en nuestra página con el modelo MG51904. Esta pinza, pues, tiene la particularidad de que tiene la punta cóncava. Y gracias a esta punta, pues, vamos a poder hacer los cortes en tipo, se puede decir como tipo sándwich, para que los cortes de los hilos no queden rebabas en los cortes y no tengamos ahí problemas con el instalador o con el cable. Entonces, es bien importante que utilicen esta pinza, porque muchos clientes quieren utilizar alguna cizalla común. Pero, pues, les menciono, la particularidad de esta pinza es esa, ¿verdad? Que tiene algo especial en su punta para realizar los cortes de los hilos. Bueno, vamos a suponer que nosotros vamos a hacer una curva de 45 grados. Y lo que necesitamos para hacerla es un clip ED275, que es este que está aquí. Y vamos a necesitar, pues, su respectivo juego de clemas, ¿verdad? Que es este que está acá. Y las pinzas, obviamente. Los cortes que vamos a realizar a los hilos, los vamos a hacer en forma de gajos. Vamos a cortar una sección y vamos a dejar otra sin cortar, quedándonos únicamente los hilos laterales de un costado. Ya una vez que realizamos los cortes, vamos a aplicar fuerza para poder realizar un doblez, de tal forma que se unan los puntos P. Más adelante van ustedes a ver cuáles son los puntos P y les va a quedar más claro esta explicación. Y estos puntos, pues, los vamos a unir mediante el uso de clema chica, clema mediana, tornillo y tuerca, ¿verdad? Que hablamos que es nuestro kit 1. Entonces, pues, así de sencillo hacemos una curva. Este proceso o este procedimiento aplica para cualquier ancho de charola, ¿sí? Únicamente lo que va a cambiar va a ser el número de cortes y, pues, obviamente los acoplamientos. Pero es el mismo procedimiento. Y nuestra siguiente solución, pues, es una curva prefabricada. La ventaja que tenemos con la curva prefabricada, pues, es que no vamos a necesitar accesorios adicionales para poderla realizar. Este tipo de curvas se pueden solicitar en anchos de 50 milímetros hasta 500 y en peraltes de hasta 116. Igual, pues, las curvas son de 40 o de 95 grados. Y les voy a poner un video de cómo se realiza una curva horizontal a 90 grados. El video, pues, si dura un ratito, voy a tratar de recortarlo porque es muy repetitivo el procedimiento. Pero es importante que presten atención para que todo lo que yo estoy explicando lo puedan ustedes ubicar en este video. Aquí podemos ver las pinzas MG51-904. La charola que se está utilizando es una charola aproximadamente de unos 400 milímetros de ancho con un peralte de unos 66. Y esta charola cuenta con la patente Charofil. Sí, ahorita, ahorita más en otra toma se va a visualizar. Esta charola tiene el doble hilo lateral. Porque obviamente, ¿verdad?, pues, es una charola de más de 150 milímetros de ancho. Ahí está cortando lo que es el doble hilo lateral. Y, bueno, pues, lo demás es bien repetitivo, ¿verdad? Lo voy a adelantar un poquito para que no se aburran. Para realizar esta curva de 90 grados se hicieron seis cortes. Y aquí va a comenzar a hacer las uniones de los puntos P con nuestro juego de clemas. El perno al exterior para no rasgar el cable. Y la tuerca la va a apretar con una llave de 10 milímetros. Si se fijan, aplica un poco de fuerza nada más para poder unir los puntos. pero realmente este es un procedimiento muy sencillo, no tiene mucha ciencia. Y eso mismo hace con todos los demás puntos. Ok. Muy bien, aquí tenemos nuestra charola de 90 grados. Lo único que utilizó fue la pinza, la pinza corta hilos y el juego de clemas. Entonces, pues no es difícil. Obviamente, pues ya cuando es una instalación de muchos metros, pues muchas veces esto no es viable, porque sería mucho tiempo de instalación, pero está la posibilidad, ¿verdad? Se puede realizar. Y nuestro siguiente video es cómo hacer una curva prefabricada. Pues este es bien sencillo, ¿verdad? Esto lo hace la máquina, básicamente. Lo mismo que acabamos de ver, pero con una máquina. Gracias. 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 Y así es como se hace una curva prefabricada. Muy bien, a continuación vamos a platicar de los accesorios que les mencionaba, el accesorio de soporte o soportería, ya sea para techo o losa, para piso falso o para pared o para muro. Dentro de estos accesorios podemos encontrar el sujetador universal, que es este que podemos ver aquí en medio. Este tipo de accesorio mide 3 metros. Cuando ustedes lo compran, mide 3 metros. Entonces, lo pueden cortar, se corta dependiendo del ancho de la charola que se va a utilizar. Pero aquí hay que tomar en cuenta que se dejan 150 milímetros extras, o sea, son 75 milímetros de cada lado, o sea, de sobrante. Sí, estas pues son para poder anclar los espárragos o la varilla, ¿verdad? Y lo único que tenemos que hacer es bajar las pestañas para asegurar la charola. Si pueden ver en esta parte, pues tiene como unas pestañitas. Esas nada más se bajan y ya con eso queda asegurada la charola. Este accesorio, el sujetador universal, yo creo que es uno de los más versátiles que tiene Charofield, porque no requerimos accesorios adicionales. Únicamente podemos doblar las pestañas de cada uno de los extremos y ya tenemos abrazada la charola, los hilos de la charola. La recomendación de este accesorio es que se coloque cada 1.5 metros, ¿sí? Ok, este accesorio está muy padre y no nada más se utiliza para instalaciones en techo o losa. Se puede utilizar para instalaciones en pared también. Otro de los accesorios, pues es el sujeto, perdón, la grapa de suspensión que la podemos ver aquí del lado izquierdo. Todas las suspensiones conjunto de 50, de 100 y hasta 200, que son todas las que podemos ver aquí. Y el estribo de suspensión también. Entonces, todo este tipo de accesorios se utilizan para anclar las charolas al techo, ¿sí? Los accesorios para la pared o para el muro. Cuando ustedes escuchan el término ménsula, es que es muro o es pared. Entonces, ya sea ménsula omega, económica, económica reforzada, automática inteligente, Mavistrut, todas esas se utilizan para anclar las charolas a la pared o al muro, ¿sí? A lo mejor les parecen muy extraños los nombres. La verdad es que sí lo son, pero ya con el tiempo se van ustedes familiarizando un poco más con ellos y ya no resultan tan complicados. Otro accesorio de la pared es el canal dentado, que es este que pueden ver aquí. Este accesorio también está muy padre y es muy versátil. Nos sirve para muchísimas aplicaciones. Les comento, en la página de Cisco, en cada uno de los productos de Charofil, está disponible un manual de instalación y un manual de usuario. En estos dos archivos, ustedes pueden apoyarse para cualquier duda, para cualquier tipo de instalación. Todo viene ahí, ¿verdad? Obviamente, pues lo pueden consultar conmigo, ¿verdad? Para eso estoy yo. Pero les comento que hay mucha información disponible en nuestra página. Los accesorios para piso falso. Regularmente este tipo de accesorios, pues son para instalaciones en sites de telecomunicaciones. Aquí se encuentra el soporte para piso falso, que es este de aquí, y el soporte para piso falso a poste. Este accesorio que podemos ver aquí, se utiliza para poner la charola en piso falso. Sin embargo, también se puede utilizar para llegar al rack, como llegada a rack. O sea, va a llegar nuestra charola al rack y se ponen dos soportes de piso y hacemos la bajada hacia el rack. Entonces, nuevamente les comento, todos los accesorios de charofil son, la mayoría, se pudiera decir, un 80% de los accesorios son igual de versátiles que las charolas, porque los podemos utilizar para muchísimas cosas. Aunque aquí en la diapositiva yo estoy separando accesorios de piso, accesorios de pared, accesorios de techo, de losa. O sea, cabe mencionar que no todos los accesorios están casados con ese tipo de instalaciones, ¿verdad? Son tan versátiles que les podemos dar cualquier uso para cualquier aplicación. Solo es cuestión de que ustedes leen una checada al manual de instalación o al manual de usuario, y con esto se van a dar cuenta de lo que les comento. Dentro de los accesorios, pues tenemos también los accesorios complementarios que ya les platicaba. Este tipo de accesorios son importantes porque, como pueden ustedes ver aquí, está la bajada de cable. La bajada de cable la podemos realizar con la propia charola utilizando accesorios, pero también la tenemos disponible como un accesorio complementario. Esta pues únicamente se compra del ancho de la charola y ya con esto le podemos dar la simetría al cable que nosotros requerimos. Otro de los accesorios es la puesta a tierra que pueden ver ustedes aquí del lado derecho. Esta puesta a tierra se coloca cada 9 metros para poder aterrizar la charola. Lo único que tenemos que hacer, pues es correr un hilo de cable desnudo en el trayecto de la charola, y como les comentaba, pues se aterriza cada 9 metros. En las normativas ustedes van a encontrar que se debe aterrizar cada 15 metros, pero la verdad es que la recomendación de Charofil es que sea cada 9. Otro de nuestros accesorios complementarios es la salida a tubo, que es esta que podemos ver aquí. Igual tiene muchísimas aplicaciones también. Otro es la tapa automática. Les platico, pues la tapa automática no tiene otra finalidad más que darle estética a nuestra instalación. A muchos de nuestros clientes no les gusta que se vea el cable, entonces le ponen una tapa y con esto resolvemos el detalle. Tenemos también el tabique separador. Sí, el tabique separador, pues nos sirve para separar cableado de telecomunicaciones de cableado eléctrico. Y tenemos la pinza corta hilos, que ya saben ustedes cómo funciona y cuál es el modelo, ¿verdad? Dentro de los accesorios complementarios tenemos también el clip para unicanal. Tenemos el soporte para lámpara. La araña de tres usos. Regularmente la araña de tres usos. Los clientes la utilizan para poner algún complemento, como por ejemplo alguna cámara. Casi siempre se utiliza para eso. Y tenemos la araña de cuatro usos. Tenemos el identificador de la charola. A muchos de nuestros clientes les gusta que se sepa que la instalación de ellos es Charofil. Esto, pues, básicamente es mercadotecnia o por darle crédito a nuestra instalación. Y tenemos también la llegada al tablero o gabinete. Entonces, como ustedes pueden ver, pues la variedad de accesorios con los que cuenta Charofil es muy grande. Muy, muy grande, tanto de accesorios de soportería como de accesorios de unión y accesorios complementarios. Además de que las charolas, bueno, si nosotros trabajamos con Charofil, vamos a hacer instalaciones muy rápidas. ¿Por qué? Porque podemos hacer muchísimas cosas con las charolas. Son muy versátiles, como ya les platicaba. Podemos hacer curvas cerradas, reducciones, cruces, T's, curvas. Y todo eso lo puede hacer nuestro cliente ya en la instalación, ya en la obra. Lo único que necesita, pues, es saber qué cantidad de accesorios, cuántos metros de charola, etcétera, etcétera. Muy bien, el objetivo de este webinar, pues, no es hablarles de normativas. Sin embargo, pues, las voy a mencionar brevemente para que se sepa cuáles son las normas de cumplimiento de Charofil. Muy bien, pues, dentro de ellas se encuentra la NOM, la Norma Oficial Mexicana. Se encuentra la Norma Mexicana ANSE. Les comento que en los laboratorios ANSE está instalado Charofil. Más adelante les voy a mostrar una foto. Se encuentra la Norma Pemex, la Norma NICE, la Norma IEC, la Norma ANSI-AITIA, 569 de rutas, vías y espacios para infraestructura de telecomunicaciones, la PEM, la UL, Veriuberitas, Compañía Global de Servicios de Ensayo, Inspección y Certificación, el INSS, la R-O-H-S, que avala que la charola, dentro de sus procesos, se encuentre libre de cualquier sustancia tóxica como el cadmio o el plomo. Y, bueno, pues, algunos de los valores agregados que podemos obtener al utilizar los productos de Charofil es que tenemos, Charofil nos va a ofrecer confianza, ya que tenemos el apoyo necesario para poder llevar a cabo el buen desarrollo de nuestros proyectos. Charofil cuenta con un departamento de ingeniería que está disponible para cualquier duda, para cualquier proyecto y nos apoya en el sembrado de las trayectorias sobre planos. Algo bien importante que me gustaría comentar es que igual cuando ustedes tengan oportunidad de entrar a la página de Syscom y poner en el buscador Charofil, en cada uno de nuestros productos, ustedes en el área de recursos van a encontrar un cuantificador, así dice. Este cuantificador es un pequeño software que nos proporcionó directamente fábrica, que nos facilitaría mucho la vida, ¿verdad? Nos ayudaría muchísimo al recomendarle a nuestro cliente las charolas, ya que únicamente nos va a solicitar algunos parámetros, como por ejemplo el acabado que vamos a manejar, electrocincado, galvanizado, inox, nos va a solicitar los metros de charola, 50, 80, la cantidad de metros que el cliente les pida, y nos va a solicitar si la instalación se va a llevar a cabo en techo, en piso falso o en pared. Entonces, con estos tres datos, ese software nos va a arrojar un archivo en Excel y en este archivo nos va a decir qué modelo de charola requerimos, o sea, ya nos va a decir el modelo y nos va a decir cuántas y aparte nos va a decir cuáles van a ser los accesorios de unión que vamos a utilizar para trabajar con ellas. Entonces, este software la verdad es que está muy, muy padre. Es la primera versión que lanza Charofil, entonces pues se espera que más adelante tenga mejoras y nos pueda apoyar un poco más, porque realmente ya es un gran apoyo, nos ayuda muchísimo, yo lo utilizo en las cotizaciones. Sin embargo, pues siempre hay más, ¿verdad? Entonces, esperamos que próximamente Charofil lance una nueva versión. Por lo pronto ya saben que está disponible, lo pueden descargar en sus máquinas sin ningún costo y pueden utilizarlo para cotizar. Otro de los valores agregados de Charofil, pues es que nos apoya con las cuantificaciones y las volumetrías. Muchas veces los clientes les van a marcar y les van a decir que tienen un archivo en AutoCAD. Entonces, cuando el cliente les pase ese archivo, ustedes envíenmelo a mí, háganmelo llegar y yo les apoyo con el sembrado de las charolas, ¿verdad? Charofil nos asesora en la obra y pues desarrolla productos de acuerdo a cada requerimiento. Esto lo podemos corroborar porque existen diferentes acabados para cada tipo de instalación y aparte, pues la versatilidad de las charolas, ¿verdad? Que de acuerdo a la necesidad de nuestro cliente, nosotros podemos adaptar las charolas a la instalación. Otro de los valores agregados, pues que tenemos el respaldo directamente de la fábrica y nos ofrece Charofil ser un socio de negocios para nuestra empresa. Entonces, pues como pueden ver, la marca es muy buena. Nos ayuda muchísimo este tipo de información y que fábrica nos esté respaldando directamente para cualquier duda o proyecto. Entonces, los invito a impulsar las ventas, ¿verdad? De nuestros clientes a recomendar las charolas, a recomendar Charofil. Cualquier duda o cualquier comentario que ustedes tengan, por favor no duden en hacérmelo saber. Me pueden contactar vía electrónica, me pueden hablar por teléfono, me pueden hablar por Hangouts. Yo estoy disponible para apoyarlos en cualquiera de sus dudas. Y ya para concluir, les voy a mostrar unos casos de éxito en donde se ha instalado Charofil. Aquí hay una instalación en un data center de Telcel en Toluca. Tenemos Charofil. En centros de datos. En una radiobase de Telcel. En hidroeléctricas, petroquímicas. En el metro de la Ciudad de México, en la línea 12, hay instalado Charofil. En el Estadio de las Chivas. En el laboratorio ANSE, que ya les platiqué. En la Torre Vancomer. En el teletón, aquí pueden ver la charola que aparecía en una de las diapositivas. La charola morada, pues hace referencia a el teletón. Y bueno, pues esto ha sido todo por mi parte. Espero que este webinar haya sido de mucha utilidad para ustedes. Que les sea muy provechoso. Y que puedan recomendar Charofil. Que puedan apoyar a los clientes con todas las herramientas que tenemos. Les reitero, pues cualquier duda, cualquier comentario. Yo estoy a la orden. Igual, les reitero mi nombre, Abril Córdoba. El Departamento de Ingeniería. Para cualquier duda o comentario, por favor, contáctenme. Yo estoy disponible para apoyarlos con sus proyectos. Ya lo saben. Fue un gusto para mí tener esta plática con ustedes. Y les agradezco muchísimo el tiempo que se tomaron para escucharme. Para escucharme. Nuevamente, pues espero que sea, que este webinar sea de mucho provecho para ustedes. Muchas gracias y que tengan excelente noche.